La Asociación Dominicana de Rehabilitación Filial San Francisco de Macorís realizará la actividad pasarela inclusiva con la cual promoverá el derecho de las personas con discapacidad a inclusión social, laboral, deportiva y educativa. Bueno, nosotros estamos promoviendo la actividad que tenemos el viernes 15 de junio a partir de las 7 de la noche en el Club Mayorista Pasarela Inclusiva. Es una actividad que tiene el fin de promover la inclusión social de las personas con discapacidad. La información la suministró la mañana de este lunes, Jocely Luis Ovalles, administradora de la filial de rehabilitación. Sí, le hago un llamado a la población para que se den cita en este lugar. Tenemos dos tipos de boletas disponibles, que son las generales, que tienen un costo de 100 pesos y las VIP, que tienen un costo de 300 pesos. Todo esto es una colaboración para la sostenibilidad de los programas sociales de la Asociación Dominicana de Rehabilitación. ENTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.